Esta es la placita de La Colina. Como lo ven ustedes, con el esfuerzo de los vecinos, de algunos de ellos, hicieron esta modesta placita, que no será aquella que tenemos nosotros en la ciudad, pero es aquí a donde se reúnen los chicos, pueden venir a hacer las hamacas, el subibaje, subibaja, y algunas de las cosas típicas de los niños para que estos puedan entretenerse y conversar. También me decían que de tarde los vecinos también vienen por acá para tomar algunos mates y ya aprovechar el bello paisaje, la bella vista que tienen desde aquí del barrio de La Colina y de su modesta placita. La Colina